Atentos al video, hoy veremos como un niño payaso llego a mi casa junto a un payaso soldado ¿Ese payaso soldado? ¡Ay, loco! Chicos, creo que he visto a un pequeño payaso con el payaso soldado Y tenia una nota de alfa que decia lo siguiente Su tapete Se cuidenlo ¿Y ese simbolo? No, este simbolo de... ¡Alfa! Y eso no es todo, el niño estaba poseído por el demonio de Luli y Duffy Yo siempre te quiero mucho Yo también Te quiero mucho Pero J, Belo y yo hicimos un plan para atraparlo y revelar su identidad Tú lo vas a extraer, como que le vas a dar y te trae a trape y yo lo atrapo No, 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 no Mira y quédate hasta el final Belo, ¿qué pasa? Carlitos, yo estoy segura de que acá había metido a la muñeca de Luli Pero no la encuentro ¿Dónde? ¿Dónde estará? Pero, o sea, esto tiene... Sí, esto tiene dos bolsillos, pero no... Claro, o sea... ¿Ves? ¿Ves que yo la guardé? Claro, estaba acá, chicos Y esto es lo de Santa Estoy seguro que es del carreto porque mirá, o sea, es gigante Es gigante, o sea, que ese Grinch habrá enfrentando a Santa, la habrá matado Y la sangre, mirá toda la sangre que tenía, ya se explicó Pero, ¿dónde está? O sea, yo estoy segura que la había dejado acá No puede ser que desaparezca Pará ¿Lo habremos dejado allá? No, amigo ¿Se da cuenta que acá está cerrado? O sea, que estaba cerrado No, pero capaz que puede ser que no sé Chicos, contexto Después de la compra del Grinch, ya pasó un día que llegamos acá Dejamos todas las noches las cosas acá en la sala Yo capaz que la guardé sin querer O me la robaron, no sé Dejamos la cámara grabando, ¿te acordás, Carlitos? Claro, claro Voy a ver eso, voy a ver eso, loca Tráela, tráela, porque yo no estoy loca Yo sé que yo la traje, o sea, no estoy loca Chicos, de verdad, comprar al Grinch fue algo traumante A ver A ver, chicos Ah, de verdad, ahí eso dejamos la Super GoPro A ver, chicos, vamos a ver qué es lo que tiene acá adentro Yo sabía que yo no estaba loca Yo sabía que yo la había traído Chicos, el payasoldado se llevó a la muñeca Luli Y al muñeco de Duffy Ah, Duffy también, o sea, ¿qué va a hacer con eso? Yo estoy segura que la había guardado ahí O sea, era imposible haberla perdido en el parque Porque yo me acuerdo de haberla guardado Porque dije, esto es importante, no lo podemos olvidar acá Pero, ¿cómo? Era peligroso que dejemos todos solos acá, Carlitos A ver, tenemos que pensar en otra cosa O sea, ¿cómo hizo para entrar? ¿Cómo hizo para entrar a la casa ese payasoldado? No entiendo Y eso, ¿y por qué se llevó a la muñeca Luli Y al muñeco de Duffy? No entiendo Pero el payasoldado fue que entró a esta casa nuevamente Pero capaz que pensó que iba a venir el... ¿Cómo se dice? El Grinch a buscarlo acá Como los odia, pensó que iba a venir Eso, chicos Eso quería hablar con ustedes sobre el Grinch Luego de esa gran compra ¿Qué les pareció a ustedes el Grinch? Para mí fue un fracaso ¿Por qué? Porque sí Porque, o sea No sé, era como raro No era el Grinch de la Navidad No se comportaba así igual Es el Grinch de la Deep Web Por eso mismo No era realmente el Grinch ¿Me entiendes? Aparte, eso de ser agresivo Esto ya me da como mucho miedo Esto, claro Cuidado que te puedes seguir manchando con la sangre Chicos, pero para mí Igualmente el Grinch está muy conectado Con la Deep Web Y también con el Dr. Lizard Quizás este Grinch Fue una creación del doctor Por eso mismo para mí O sea, yo me esperaba un Grinch de la Navidad Algo más gracioso Más divertido Más fruñado Pero este es más malvado Tenía su forma graciosa Pero era más malvado Sí, es cierto Es cierto Pero cuando apareció ese pantalón lleno de sangre Y él tenía todo sangre en la boca O sea, a mí me dio muchísimo miedo Eso también Eso es verdad Chicos, pero Esto también tengo mucha razón En lo que estoy diciendo Porque para Fede Vigevani El Dr. Estelizarraga Tiene conexión con todo de la Deep Web Acá le voy a dejar el clip Ya confirmamos que toda la Deep Web Es una red conectada de todos lados Hay que tirar todo esto a la mierda Vamos a poner todo en la caja de nuevo Y lo tiramos ¿Vieron? Fede también dice eso Que el Dr. está conectado Es que seguramente Seguramente él Como encontró esa vía Para vender sus cosas ilegales Seguramente se apoderó De la Deep Web No sé Sí, es obvio Y Carlito ¿Y si podemos llegar a comprar otras cosas? O sea, no sé Eso, el del arbolito Para que venga el linch Preguntarle cosas ¿Por qué quieres seguir comprando cosas en la Deep Web? Si sabes que son un fracaso O sea Chicos Vamos a hacer cosas malas Tranquilos Que en 3, 2, 1 Vamos a prender el arbolito de Navidad Y vamos a sentir un poquito de Navidad En 3, 2, 1 Y sí, chicos Falta muy poco para Navidad Falta unos días Nada más Qué lindo A mí me emociona muchísimo Literalmente Las decoraciones de Navidad La verdad Amo Amo los arbolitos Amo los adornos Y la verdad Amo la Navidad Nosotros también, chicos Quiero que también me dejen en los comentarios Qué videos quieren que hagamos de Navidad Y eso No es todo Sino Quiero que me digan Qué regalos le pidieron a Santa ¿Qué le pediste J? ¿Qué le pediste? Un juego Yo ya sé lo que le pidió J ¿Qué le pidió? Conocer a Messi Ah, pero no se puede La camiseta de Messi quiero Bueno ¿Y tú? Yo Yo le pedí muchas cosas Pero todavía no hice la cartita Así que no sé si vale A mí lo que me gustaría A mí lo que me gustaría es una cámara nueva Obviamente para seguir grabando mucho más vlogs divertidos y épicos Ah, a mí también me gustaría un celular nuevo Porque mi celular tiene más años que yo Yo quiero un auto entonces Yo quiero una casa Chicos, y también quiero que me dejen en los comentarios Si es que su familia ya armó su arbolito de Navidad O decoró su casa de Navidad Miren chicos Acá está Santa Uy, qué gana de que sea Navidad para probar esos turrones Ay, qué rico Chicos, escuchan Están tocando el timbre ¿Quién será? ¿Quién será? Esperen chicos Prendelos, prendelos Ay, llamas Esperen, esperen, esperen Chicos Están tocando el timbre intensamente en la casa A ver, ¿quién es? Es el payasolado Ay, loco Chicos, creo que he visto a un pequeño payaso con el payasolado ¿A un niño? No sé si será un niño o un enano Pero tenemos que ir a ver Chicos, tenemos que ir a ver ¿Por qué ese payasolado dejó eso ahí? Vamos, 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 chicos Tenés cuidado Pará, pará ¿Verdad? 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 Chicos No estoy entendiendo nada de lo que está pasando A ver ¡Eh! ¡No puede ser! Chicos Es Un niño Payaso, ¿dónde está mirando? Espera, espera Se apagó la luz ¡Fue el niño! ¡El globo se está yendo! Chicos ¡El globo se está yendo! ¿Y el niño? No está acá Chicos Era un niño payaso de la Deep Web ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se desapareció Estaba acá Se voló un globo Sí, ahí se ve Un poquito, sí Pero tenía varios globos Tenía cuatro globos Por lo que vi Vamos, vamos, vamos Tenemos que entrar Chicos Vengan, vengan Para que se dieran cuenta Que vino acompañado De un payaso sentado Exacto ¿Para qué lo trajo? ¿Por qué la Deep Web Nos está enviando eso? Vos lo compraste Será un regalo de Navidad No sé Chicos Y está oscuro ahí adentro No estoy entendiendo nada ¿Por qué cortaron la luz Acá dentro de la casa, chicos? ¿Por qué no hay luz? A ver, fíjate ¿O la apagaron? No Creo que no hay luz acá Porque si no también está ahí Dejamos todo prendido Y ahora no hay luz ¿Y esa tan solo Que realmente hay? No ¡Ay! ¡No lo he visto! ¿Cómo? Puede estar por acá el nenito Eso es verdad, chicos El niño ¿Por qué eso tenía? No tiene nada No dice nada Es un globo normal ¡Chiquititos! Chicos Yo tampoco No entiendo la lógica Si estaba nuestro trash ¿Cómo desapareció De un momento a otro? No entiendo Nada De verdad No, no dijo nada O sea, ni siquiera salgó Nada No Eso Vengan, chicos Se dieron cuenta Cara molesta Y aparte Tenía el muñeco De Duffy Y la muñeca de Luli ¿Sí? Sí Sí, por eso Yo digo que es un muñeco De la Deep Web Mira, ven A ver Es un niño Payaso Sí, velo ¿Viste? Es verdad Es verdad Tenía los dos muñecos Tenía los muñecos Que se llevó El payaso Soldado Exacto Y tenía globos Como tenía el payaso Alfa Eso es verdad Y también Si no se dieron cuenta Porque o sea Yo me quedé impactada Con el niño No me di cuenta De los muñecos Pero tenía todo sangre En la boca ¿Qué? ¿No se dieron cuenta? No, no, no Con el susto Que me di O sea, yo no vi los muñecos Yo me quedé mirándolo A él Al niño Porque dije ¿Qué hace un niño Primero vestido de payaso En la puerta de la casa Y con sangre en la boca? Literalmente es un niño De la Deep Web Como O sea ¿Qué dirán? Y un niño payaso No sé ¿Qué quiere decir? Se fue un globo Y ahora hay otro globo acá ¿Y si lo explotamos Para ver si tiene algo adentro? ¿Alguna nota? ¿Algo escrito? No, porque se veía A través de la luz Chicos No sé Y no se ve nada ¿Qué es? ¿Algo? ¿Algo globo? ¿Eh? Chicos Chicos El niño El niño Pues eso está acá adentro Ay no, qué miedo Le tengo demasiado miedo A los niños No, no, no Chicos Chicos Esto Está increíble De verdad Miren Está otro globo acá ¿Dónde salió? Chicos Por favor Tienen que dejar Likes Y apoyo En este video Muchos likes Y muchos comentarios Sobre sus teorías De dónde es este niño payaso Eso es lo que a mí me da miedo De este niño De que ellos aparecen Y se aparecen Como son chiquitos Se pueden mover Por todos No Tampoco tiene Tampoco tiene nada Es que los está usando Es que los está usando Como diversión No creo que tengan nada ¿Qué va a tener? Es un globo Obviamente los pasos Chicos ¿Y a dónde se fue? El no ¿Qué? ¿Qué tiene? Está allá el fondo No puede ser Un niño Es el niño Es el niño Un payaso Hola ¿Qué? ¿Qué? El otro globo Hola ¿Cómo te llamás? Chiquito Hola Es un niño Y como todo niño Debe tener miedo Así que papá Es que me pueda acercar ¿Cómo va a tener miedo? Es un Tiene un payaso No tiene miedo Para nada No tiene miedo Nosotros le tenemos miedo ¿Qué? Mira lo que hace Con la mano Esperá Vamos a acercarnos Un poquito Está apretando su puño Tiene otro globo Mira Chicos Vamos a acercarnos Pero esto Tiene un papel Vamos a acercarnos Hola Somos Tus Amigos Yo no tengo amigos No lo puedo ver ¿Qué? Tranquilo No, no, no No, no Espera No vayan No vayan Vení para acá Está un poco Alterado El chiquito O sea Puede ser Yo sigo pensando Que está asustado Eso es lo que A mí me gusta Chicos Pero miren Es lo que Lo que dice J Tiene algo Tiene algo ahí Miren Es un papel Sí A ver Chicos No estoy entendiendo Nada de lo que está pasando Por eso Creo que por entrar La red web Y todo Nos está pasando Todas estas cosas ¿Qué es ese? Dice cuídenlo ¿Y ese símbolo? No, no Este símbolo De Alfa Es el símbolo De Alfa Es verdad Dice cuídenlo Y el símbolo De Alfa Pará No, 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 no El payaso Alfa De Fede Vigibana Está involucrado En esto Esto es más jodido ¿Te acordás Que cuando Luli Nos dejó La muñeca Nos dijo Cuídenla Y este Está dejando Un niño Literalmente Es un niño Y un niño Payaso De la red web ¿Vos te das cuenta Que podemos ir hasta Podemos quedar Hasta en la cárcel Hay un menor De por medio Literalmente Pará No, no, no No podemos seguir Con esto Chicos O sea Yo les banco Todo lo que ustedes Hacen su locura Pero esto es demasiado Pero bueno Sí, es su culpa Es su culpa Es su culpa Por estar Seguir comprando En esta maldita No compramos No compramos Este niño Para nada No, pero por hacer Estas compras Ustedes no saben Si eso te lo mandaron Como un regalo O como qué cosa No puede ser Bueno, buscalo Y sacalo Tranquilo Vamos Ahí está ¿Cómo lo vas a tirar En la calle a un niño? Estás loco No, mira, mira Está abierto El cuarto Está abierto el cuarto ¿Qué estás en el cuarto? Está ahí Conmigo Yo siempre te he querido Mucho Yo también Sí Chicos, miren Tiene sangre en la boca ¿Quieres jugar un ratito? Sí No puede ser Yo creo que estoy mal Pero me hace Se me hace conocer A su voz No llores No llores Yo te cuidaré Yo no te cuidaré Yo no tengo A mí La boca Me sorprende Porque tiene sangre O le hace O le hace Muy Come algo Con sangre ¿Qué le debe Un día De su lado El payaso Zombí ¿Sí? Está loca No digas Jujada Mira ¿Sabes lo que debe ser Eso? Mira ¿Qué debe hacer? Debe ser algún dulce Que comió derretido No creo Sí ¿Qué puede estar haciendo? ¿Quieres comer carne? Sí No Y ahorita traigo carne No Después vamos a contratar nuestra trampa ¿Qué trampa? ¿Qué trampa? Si lo dejamos cerrado acá Y lo vamos Vení 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 ¿Qué hacemos Carlitos Sin hijo? ¿Qué divertiste conmigo? Chicos Para mí Está siendo poseído Por esos muñecos Por Luli Por Dufio O por el payaso Alfa Que pusieron ahí Cuéguenlo ¿Qué está poseído? Obviamente Pobrecito Luli Ya no llores Yo te voy a cuidar Yo seré tu héroe Tu héroe Que te va a cuidar Todo Te quiero mucho ¿Qué? Carlitos Esto no me gusta Esto no me gusta Chicos Chicos Este niño Está poseído ¿Qué pasa conmigo? Chicos El niño payaso Está poseído Por Luli Ey niño No le voy a abrir Abre por favor No puedes estar Encerrado solo Déjame en paz Chicos Chicos Esperá Ese niño De la Ligüe Se encerró acá Durante toda la noche Todo el día No nos deja ver Se fue con el muñeco De Luli Y de Dufi No, no, no Yo creo que estoy quedando loca ¿Por qué? Que me parece Me parece Que esa voz Que tiene este niño Es igualita A la de Superisa O sea Él habla Y yo me acuerdo De Superisa ¿Superisa? Sí A mí también Se me hacen muy parecido O sea Por la voz Y también Por su movimiento Por su físico O sea Para mí es igual Chicos Miren acá Un clip De Superisa Como era antes Podemos escribir Una carta payasín Y ponerlo abajo De la almohada Para que payasín Venga con nosotros Para mí No es Superisa Y te voy a explicar Por qué No logro identificar Como sus facciones Porque está Convertido en un payaso Es un payaso Entonces Por lo tanto Yo no pienso Que sea Superisa Pero Carlitos Tienes que ponerte A pensar Puede ser Que los payasos Hayan secuestrado A Superisa Porque saben Que es nuestro Amorito de cariño Entonces lo hayan Convertido en un payaso Para tenerlo ahí Es igualito Es chiquitito Es Es Habla como él Se ríe como él Es igual No, no puede ser Que no te des cuenta Chicos Yo no me doy cuenta Para mí es un payaso Diferente Es un payaso De la B2E Pero eso Que me acabas de decir Me dejó Como un poco Pensativo ¿No? O sea Puede ser como La venganza De los payasos De la B2E Chicos ¿Ustedes qué opinan? Dejen abajo En los comentarios Necesitamos la ayuda De todos Chicos Ne Chicos Necesitamos la ayuda De todos ustedes Que dejen su like Muchos like En este video Y sus comentarios Sobre sus teorías De que dice Velo Si es su perisa O no Niño ¿Podés abrir? No voy a abrir Pero por qué Estás molesto Chicos No, no Ya estamos acá Durante horas Y igual Tienen la nueva respuesta Nunca les voy a abrir No, no chicos Vamos 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 Bueno chicos Ahora tenemos que hacer Un plan Para quitarle Ese muñeco De Duffy De Lule Para mí Esos son El gran problema De ese niño Mira Carletos Yo te propongo algo Primero Para quitarle Esos muñecos Tenemos que hacer Que salga del baño ¿Cierto? Si Entonces Para que salga del baño Como lleva tanto tiempo Allá adentro Yo creo Que siendo niño Aunque estés Conseguido por los payasos Puedes tener hambre Y a que niño No le gustan los dulces Claro A que niño No le gustan Los pasteles De cumpleaños Pastel de cumpleaños Hay pastel de cumpleaños Claro que hay pastel de cumpleaños Entonces yo le voy a ofrecer Un pastel de cumpleaños Chicos Eso es una buena idea Buena idea Tiene Velo Para poder sacar A ese niño De la Deep Web Jota Jota Yo creo que también O sea Es buena idea eso Pero tenemos que pensar A ver Cómo hacemos Para sacar Los muñecos Exacto A ver Aquí Tengo El de cumpleaños Y aquí tengo Bueno Un tenedor Ok Le voy a ofrecer esto A cambio de los muñecos Bueno A cambio de los muñecos No Para que salga Para que salga Sí Y cuando el niño salga Yo le voy a quitar Ese muñeco Ok Jota Espérate Espérate Voy a comprobar A ver si está bueno Este pastel Porque no le puedo dar Cualquier cosa al niño No lo probé bien A ver Si está vivo Payasito Payasito Niño Payaso Tengo algo para ti ¿Quieres pastel de cumpleaños? Yo sé que tenés hambre Hace rato Que estás ahí Yo tengo un rico pastel De chocolate Con crema Que me estoy por comer aquí Y la verdad Me gustaría Que alguien más Me acompañe ¿Estás ahí? Niño No hace caso No hace caso Chicos Esta página no le gusta ¿Cómo no le gusta? Está buenísimo Niño Shhh Chicos Puede ser eso Que dice Jota Quizás no le gusta Imagínate que se haya dormido O sea, se fue Se tapó No, no Cali No Estás saliendo ¿Pastel de cumpleaños? Niño Dame Eso No Eh ¿Quieres pastel de cumpleaños Mi amor? Yo sé que a los niños les gusta Es de chocolate Y tiene mucho dulce ¿Quieres? No ¿No? Pero está buenísimo Mira ¿No quieres? Niño Tranquilo Somos Tus amigos Te tenemos Yo no tengo amigos Dame ese Niño No Mal No 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 Esta torta Me la como yo De última No pasa nada Eh Vamos a dejarlo tranquilo Porque la verdad Me da bastante miedo Pero No No estoy entendiendo nada Yo tampoco estoy entendiendo nada Carlitos ¿Pero qué querés hacer Para arrancarle los muñecos Te va Te va a morder Te puede decir algo Esos muñecos como que te dan poderes O sea Gritó igual que gritaba el uno ¿Se acuerdan? Oye Es cierto Tranquilo con mi mamá Y con mi papá ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué? Chicos Chicos ¿Escuchaste eso? O sea ¿Escuchaste eso? Su mamá Y su papá Para ¿Los está diciendo por los muñecos? O sea ¿Y por quién más velo? Yo sé Puede tener amigos imaginarios Pero Si solamente tienen los muñecos Ven 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 Chicos Ahí está Mira Gracias papá Por cuidarme Tanto Te quiero Te quiero Tranquila mamá Yo te voy a cuidar Bastante ¿Quieres jugar un momentico? Juguemos a la escondida Mejor No puede ¿Qué está diciendo mamá y papá? Los quiero mucho Los voy a extrañar mucho Quiero jugar Juguemos a la escondida Pero es Cada vez me convenzo más De que es súper Sí, sí Tener resumen O sea Para mí es el Carlos Para mí hay que hacer esto Hay que dejar el niño fuera O sea No hay que hacerle caso A ese papel Y nada O sea ¿Qué está esperando? Eso es verdad Eso es verdad Chicos Vino este papel Miren Su papel Que se cuiden ¿Y ese simbolo? No, no Este simbolo Ay O sea Si seguimos haciendo eso Van a venir Luli Y van a venir Duffy Imagínate Pero vos podés creer Que para mí Si se confirma lo que yo digo No podemos tirar a la calle A su peliza Tenemos que hacer algo Para recuperar Pero no sabemos Si es él o no Ale tú Pero no podemos quedarnos Con la vida Chicos La decisión está en todos ustedes Quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué hacer con ese niño payaso? Si lo dejamos en la calle O lo cuidamos Como dice el papel Dejen abajo En los comentarios Vamos a buscar al niño payaso De la VIP Que estaba acá Con los muñecos De Luli Luli Cuidado Cuidado Pácil Ey niño Acá no está Caritas Por acá tampoco No está Hay que buscar Al baño Donde estaba ¿Por qué se habrá metido ahí? Si Al baño Cuidado Acá No está Dijo Que iba a jugar En el escondido Me parece ¿En serio? Si Es su coche Es escalera No Es escalera para abajo No para arriba Pero es chiquito No es lleno Chicos No está el niño Payaso Vamos a ver Fíjate Velo No está Chicos Es en la sala Seguro Vengan Vengan para acá 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 Casi Niño No está acá No está acá Tampoco El niño payaso Acá tampoco está No Escucha Es la risa Del niño Yo sé que la risa Del niño Pero ¿De dónde sale? Sí O del fondo Este niño está jugando Con nosotros ¿Por qué? Porque sí ¿Cómo va a desaparecerse Y hacer Miren Miren Todos estos adornos Y en Navidad Esto lo hizo él Mira Lo dejó todo en el suelo ¿Cómo ¿Cómo hizo para sacar Todo esto de donde estaba? ¿Esto estaba guardado? Pero siguen Escuchando las risas No le viene eso Este niño Está jugando con nosotros Por eso te digo Que no es su perisa Pero está poseído Yo te digo que es su perisa Pero está poseído por los fallecos Chicos Miren Está el pedazoldado ¿Por qué es él? Chicos Es El pedazoldado Está con la capucha ¿Qué hace en la casa? ¿Qué hace en la casa? ¿Cómo entró? Pero él Él lo dejó ¿No? A su perisa Pero carlato Ven acá Lo tenés cuidado Chicos Venga 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 Sí Es capaz que yo no lo vi Y el niño está arriba No hay idea Vamos Chicos Venga Vamos Está para acá arriba Vamos 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 Chicos Sola Sola Chicos Acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se guarda por ahí O se cae Chicos Este es el lugar Por donde también Escapó Luli Miren No hay salida por ahí Luli Luli ¿Eh? ¿Cuál? Chicos ¿Dónde está? No hay salida Por ahí no hay salida Y tampoco está Es por acá Que entra y sale ¿Seguro? ¿Pero por dónde? Si está todo Miren chicos Miren Ah Está súper Pesado No se puede Está Mira Miren chicos Tiene Fierros Asegurados ¿Cómo Puede ser Que Empujen esto Si está todo asegurado Bro ¿Ustedes dicen que es truco? Miren Mira Carlitos Quiere decir Como que estuvieron clavando Recientemente Porque esto O sea Creo que lo estaba Así Chicos Esto es muy extraño Vamos Tenemos que ir ayer No puedo Que estuvieron allá en la sala Otra vez Se está escuchando La risa Pero ahora sí Se está en allá A ver si está ahí Chicos Esa es su perisa Carlitos Hola ¿Quieres jugar? Está bien Ya está Está bien Está jugando con Luli Y con Duffy Que supuestamente Son sus padres Mira Mamita Luli Qué linda te ves Nos parecemos igualitas Y se ven Lindo Juntos Un abrazo El piensa Él es hijo de Luli Y de Duffy Y si lo ves No lo ves No lo ves No, no, no Bueno chicos Creo que llegó el momento ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Voy a ir yo A decirle que me dé los muñecos ¿Estás segura? Sí Estoy re segura Sé que es su perisa Y sé que él a mí me conoce Y tenemos una conexión especial Y que esa conexión va a ser Que estar conectados Y me dé los muñecos Pero si a mí Ni siquiera me Gritó Nos gritó demasiado fuerte Imagínate que pueda ser algo Su perisa conmigo Era como un amor Especial Que tenía Como yo sé que sé Voy a ir ahí Chicos No es su perisa Este niño Es un niño Payaso De otro lado No es su perisa Es que Déjamelo Dame 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 esos muñecos Dame No te los voy a dar Tébalo Tébalo No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No ¿Qué haces? Tío No 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 Chicos Ve que el niño está mal Tío No Casi me mata Te dije que era mala idea Belu No te vamos a abrir No puede ser, chicos Te ahorco el velo Ya ves, te dije que no es su perisa Nos está amenazando Algo tenemos que hacer ¿Ahora cómo vamos a salir del cuarto? Si él va a estar ahí, me va a querer alocar de nuevo Chicos, miren el momento exacto De cuando este niño Agrede a mi novia, miren No te lo voy a dar Dámelo, dámelo No, 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 qué haces, qué haces A ver No, no tienes nada marcado Pero te hizo fuerte Sí, tiene las malitas chiquitas pero apretó fuerte Eso es demasiado, chicos, por favor Necesitamos la ayuda de todos ustedes Que dejen ahora mismo en los comentarios Sus teorías, ok, chicos Porque sus teorías nos ayudan demasiado Y eso no es todo, sino Dejen su like ahora mismo Todo el mundo que está ahí viendo este video Dejen su like en 3, 2, 1, ok 3, 2, 1 Dejen su like Like, like, like Ok Sigue ahí No te vamos a abrir Vete con los muñecos Mira, tengo una idea Le abrimos Tú lo agarras Yo salgo corriendo Y me agarro los muñecos Ok, chicos Creo que sí Es una idea perfecta Ok Yo me escondo acá Ok Ahora sí, chicos Es el momento De abrir Y atrapar A ese niño Payaso Ok Mira ¿Quién? ¿Eh? ¿No está? ¿Cómo que no está? Si estaba pidiendo Que arribitos Que abriéramos la puerta Acá, acá De acá salió ¿Tienes una forma, mamita Para entrar a ese cuarto? Sí, sí Hay que espiarlo Hay que espiarlo Sí, sí Vete lo que dijo Mamita Tú tienes una forma Para entrar a ese cuarto Yo He escondido Y entra ¿Cuánto? Pero necesito, mamita Que él esté mal ¿Qué? Qué bravo, mamita Pero no Van a saber Que tú eres Que tú eres Mi mamá ¿Entiendes, mamá? Bueno, está bien Si tú quieres Pero yo no te voy a Ellos van a pensar Que tú eres mi muñeca Entonces A ver Me voy a parar Y sentémonos a hablar Mira Espera Ahorita te traigo Un calzón de agua ¿Qué pasó? Es el peor, mamá Es el peor, mamá Mamá ¿Qué es un muñeco? ¿Qué es un muñeco? ¿Qué es un muñeco? ¿Qué es un muñeco? ¿CPLitos? Escúchame Le está diciendo su mamá Le está diciendo su mamá Que le dé idea De cómo entrar a nuestro cuarto ¿Cómo Luli sabe? Eso es verdad, chicos Y tendrá esta mamá Bienvenida ¿Cómo salió? Y con su mamá ¿Con su mamá? chicos no lo entiendo nada lo que está pasando por eso no es su pedido y así Yo sí, tengo una idea ¿Qué? ¿Tengo una idea? ¿Qué dicen mamá y papá? ¿Quieres que lo maten? ¡Lo voy a matar! Comence, comence, comence Pronto cuando nos encuentres Yo voy a matar Chicos, se está diciendo que nos va a matar ¿Qué? Me avisan si escuchan un sonido Está re loco O sea, mal, mal O sea, tenemos que deshazarnos de este niño ¿Se llamó a la policía? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo se llamó a la policía? ¿Qué le vamos a decir? Tengo un niño para allá en mi casa que me quiere matar Sí, algo de eso, no sé qué hacen, Carlito ¿Pero te crees que te va a caer el policía? No seas tan iluso, Jota Pero lo que dijo Jota en los videos anteriores de no cuidarlo Está bien Está bien entonces, Belu No sé No sé Dicen que cuiden lo alfa ¿Por qué está el símbolo de alfa, chicos? No estoy entendiendo nada Y ahora Este niño no se fue ¿Eso te iba a decir? Se fue Tenemos que seguirlo ¿A dónde se fue? Vamos a seguirlo, Carlito ¿Qué estás esperando? O sea, para mí subió el cuarto piso Hay que ver, hay que ver Chicos, si les está gustando este video Por favor, apóyennos abajo Con un gran like Y un gran comentario Porque nos arriesgamos a hacer este contenido Para que ustedes se entretengan Así que en 3, 2, 1 Todo el mundo dejando su like 3, 2, 1 Like, like, like Muchas gracias Ahora sí, estamos acá Miren, chicos Por ahí pasa todo ¿Qué tanto? Miren Chicos, ahí está Mira Está con el payasoldado No puedo creer Chicos, ese es el payasoldado Tiene la máscara De ese payasoldado ¿De qué están hablando? No sé ¿Escuchas algo? No Está muy concentrado Diciéndole algo, mira Mira Se dieron cuenta Que ese niño Le dio un abrazo Al payasoldado Obviamente que es De la secta De los payasos De la ley Puebla Carlos, si él fue El que lo trajo Por eso Entonces confirmamos Que este niño Puebla Vengan, chicos Tenemos que ir A enfrentar A ese payasoldado Vieron al niño Se escondió Detrás de ese payasoldado Porque él lo protege Porque sí Ey ¿Por qué Dejaste a ese niño En nuestra casa? La única manera Para que ustedes Salgan de esto Es que cuiden a ese niño ¿Qué? Pará, pará ¿Salir de dónde? No entiendo De los problemas O sea Nos estamos metiendo En problemas Para haber comprado La VIP web ¿Es eso o no, Jota? Si yo creo que sí Esa ¿Qué otra cosa va a ser Caliente? Es ahí Cuando yo tengo que decir Me tendrían que haber escuchado No cuides ¿Dónde se va? Bajo la cabera ¿Y tú qué haces acá? ¿Cómo vengaste? Sígane Chicos, este payasoldado Nos dijo que sigamos A este niño Payaso de la VIP web Vamos, vamos chicos Jota ¿Tiene la llave? ¿Tiene la llave? ¿Tiene la llave? ¿Dónde está el niño? ¿Por dónde ingresó ahora? Espere, espere, chicos Déjame prender el flash Esperá Déjame prender el flash Ahora sí Chicos No está el niño Acá fue cuando el niño Hizo sus travesuras Y dejó todo desordenado Ay, Carlitos A mí me agota Saber que tengo que cuidar De ese niño Que no solamente está viejo Sino que es peligroso Hay que buscar al niño Jota Anda Ay, Dios mío Fíjate, fíjate allá Fíjate allá En el cuarto Ojalá No está ¿No está? No No, Carlitos En tu cuarto me está ahí Arriba no la vi No, pero Ahora no está Es que es mi computadora Chicos Este niño quiere Cáquate el camión Quiere caer Ey, ey, ey ¿Qué haces? Ey Sí, sí Está en mi canal Familia Bienvenidos a un nuevo video Aquí en mi canal Luego del último video Que el niño payaso Estuvo en mi computadora Estuve muy preocupado Porque quizás Haya hackeado algo Pero Al parecer no es así Porque mira Jota Los videos están acá O sea, está acá El canal Está todo normal Lo tengo en mi celular Y en la computadora O sea, no creo que haya hecho algo malo Velo, ¿qué haces? Estoy buscando un video Pero luego el niño payaso Desapareció Y no está más Acá está Este video Miren Presten atención Aplausos ¡Aplausos, aplausos! ¡Super Isa! ¡Bravo! Chicos, todos ¿Qué tal les parece El disfraz de Super Isa? Porque mira Tiene la S de Superman ¿Se dan cuenta? Sí Ese niño es Super Isa Ese niño payaso Es Super Isa Ese niño payaso Es Super Isa Super Isa es ese niño payaso Que vino disfrazadito Pero un poco más grande Pues, o sea Esto, chicos Este video que está acá Es de hace un año Más o menos ¿No? Por eso mismo te digo O sea Su voz Estoy segura Que no ha cambiado mucho Su estatura Obviamente porque los niños Crescen rápido Pero ese niño Que vino Que está hipnotizado Es Super Isa Yo estoy segura Lo conozco ¿Estás segura? A ver, Belu Habla con Jota un momento Yo voy a traer algo Belu, para mí que es Pero lo raro es Cómo lo hicieron Para hipnotizar Porque te ahorcó a vos Te ahorcó a vos Eso no es difícil Jota, eso no es difícil Mirá Los payasos Saben dónde vivimos Ajá Saben nuestras historias Entonces Es probable Que sepan de Super Isa Entonces lo deben haber encontrado ¿Qué haces con eso? Eso, estaba viendo O sea ¿Crees que estos payasos Hayan poseído a ese niño? No, no creo Carlitos Estoy segura Que fue así Bueno, eso puede ser Porque se recuerdan chicos Cuando vino esta muñeca Cuando Luli nos dejó esta muñeca Esta muñeca Era maldita O sea Desaparecía de un lado Para otro Pobrecito Y además Y además Luli dijo Que la cuidemos Eso también dijo No Luli Porque era de una edición especial Muy limitada Muy limitada Pero luego Cuando fuimos con el niño payaso Arriba Estaba con un payaso lado Obviamente que es De la secta De los payasos De la ley Ese mismo payaso soldado Que trajo a Duffy O sea Todo Chicos Está todo conectado Porque ese niño Vino A nuestra casa Después de mucho tiempo Si no saben chicos Ese niño O sea Su perisa Es nuestro hermanito De cariño Porque él apareció También como un payaso Hace un año Y se ganó el cariño De todos nosotros Se apareció Como parte de la familia Le decimos Hermanito de cariño Por eso Pero luego Deberías Notar esto Porque si notizó al niño Puede hacer algo contigo O puede hacer algo conmigo Justamente ¿Qué podemos hacer? O sea Tu canal está todo ok Mi canal está todo ok Chicos Sí, está todo ok Pero ahora Lo que debemos hacer Es en donde se encuentra El niño Payaso O sea Se debe haber escondido Por la casa ¿Habrá pasado toda la noche Estaba en la casa? No sé ¿Y a dónde se va a ir? Si no es un niño La risa no la escuchábamos ¿Te acuerdas que escuchábamos risa? Ya, chicos Pero a ver Seban conscientes Puede ser lo que sea Pero es un niño No creo que sepa andar en la calle solo Chicos Busquemos en la parte Por donde se estapó Luli ¿Por allá? Sí, vamos Vamos por allá Hay que tener cuidado Sí Bueno, en el cuarto Chiquitito No es un perro Ay, es cierto Y usted acostumbrá A llamar a algún gato ¿Sí? Niño Ven, chicos Vamos por acá Por ahí Por acá J, a ver Sube Sube tú Para no subir los tres Pues al pelo Y enfoca Ahí A ver si se En el cuarto Mira ahí Niño O sea, mira la ventana Todo A ver Acá atrás Me está Y acá la ventana Tampoco ¿Está en la ventana? No Sí, sí No se ve nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Carlitos ¿Tiene que jugar en la ventana? No sé, chicos O sea Voy a salir por acá Por la ¿Cómo se veía? Miren, chicos No está No hay nada Por la calle Carlitos ¿Y si lo llamamos Para jugar Con alguna pelota Algún juguete Algo Que le guste a los niños No sé Tiene juguete Yo no tengo juguete De niño Yo tampoco Pero, ¿Vos no tenés? Un niño ¿Cómo puede venir? Con juguetes Con dulces Bueno, igual lo de la Dulces Caramelos Hay muchos Caramelos Estos Supongamos que Me los comí No, pero hay que Buscar algunos, ¿no? No, pero estoy sacando Los que me comí Porque sí quedan Chupetines O uno de cada uno Por si te gustan Son los dos Bueno, ¿qué se lo ponemos acá? Sí Bueno, vamos a poner, chicos Chicos, estamos haciendo Un plan para que ese niño Payaso Vuelva a aparecer Porque después de que Estuvo en la computadora Se fue Y no volvió a aparecer Y recuerdan, chicos Que también escuchamos La risa del niño Pero no sabemos Si está escondido Detrás de las paredes O una pared falsa Ay, no, no, no No digas eso No digas eso Que queremos Que montar la casa O sea, literalmente Eso pasó en la casa De Fede Y pasó en la casa De Alejo y Boa Y acá Quizás puede pasar Ay, no, chicos No, no, no Sería lo peor Que se meta como una ratita Dentro de las paredes Vengan, chicos Vengan, vengan Vamos, vamos ¿Dónde puede estar? Chicos Otra vez ¿De dónde es él? Ahí ¿Por acá? Chiquito Chiquito, vení Chiquito Escucha por acá Chicos No estamos entendiendo Nada Los niñecos están ahí Siguen ahí en el suelo Pero, chicos No estamos entendiendo Nada Por favor Dejen su like En este video Mucho like Mucho apoyo Y sus comentarios También Si tienen alguna teoría ¿Qué? A ver A ver No No, son cosas ¿Verdad? No, ve Ahí J, abre Abre la ventana A ver Por ahí ¿Dónde está? Hay que salir Arriba Al cuarto piso Al cuarto piso Ahí sí Sí Ahí se encontró Con el payasoldado O sea Puede estar escondido ahí Vamos Al cuarto piso Vamos, vamos Chicos, vámonos Bien Ya estamos acá en el cuarto piso Con la azotea de la casa Chicos, acá fue donde estaba el niño Con el payasoldado El payasoldado de nuevo No se encuentra de nuevo en la casa Voy a dejar un plan De hacer que ese niño aparezca ¿Y si gritamos Su nombre? O sea, niña ¿Puedo dejar caramelitos del piso? ¿Y lo escondemos allá atrás? No, no sé, chicos No sé si Se le va a gustar ¿Te acuerdas cuando dijiste Que había Como la torta De cumpleaños Que dijiste? Sí Pero no sabemos Esos son dulces Es distinto No está por acá ¡Linito! ¿Será, chicos? ¿Será su perisa ese niño? Por favor Dejen en los comentarios Sus teorías Porque para mí No se parece a su perisa ¿Tú, Jota? Yo creo que sí O sea Pero lo raro Como te digo Es que se olvidó De todos De Belu Que la ahorcó De vos De mí De todos O sea Eso es lo que me da Como más miedo De que puede llegar a ser Pero quizás, Jota También fue Que le lavaron El cerebro A ese niño ¿Me entiendes? O sea Como que los muñecos Hicieron algo ¿Pero qué podemos hacer entonces Como para revertir eso? No sé, chicos Pero se escuchaba la risa Se escuchaba también Como de acá Por eso Hay que buscar Para dentro del horno Y no está ¿No está? No Agarra, Jota Mira, chicos Ahí ya busqué, Carlito No está Te estoy diciendo Fui a ver ¿Por acá buscaste? ¿Por acá? No Ahí ¿Está adentro del horno? ¿Acá esto? ¿No? ¿Eso es un baño? No, a ver Esto es un baño Pero no No, si acá no O acá puede ser Sí, mi puerta tiene Chicos, mira Esto está Está como cerrado Está como un poco A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, pero No ¿Qué hay? Chicos Chicos Es el traje Del niño Del niño payaso O sea, las risas Venían de acá O sea que Pará ¿Del niño? ¿Dónde está? Para mí Sí Que hay alguna pareja O algo de eso Chicos Se debe haber escapado Por acá No puede ser Chicos Chicos Acá está El traje Del niño Payaso De la Deep Web Es este Obvio que es este Carlitos O sea, no hay otro traje Tan llamativo Como el de él Pero el problema es ¿Dónde está el niño Sin trajes acá? Quiero decir Si tiene algo Porque puede tener Con alguna cámara O algo No sé Chicos Chicos Dejen en los comentarios ¿Dónde está el niño? O sea, ¿qué hacemos Con este traje? Uno Si lo quemamos O dos Si lo tiramos A la basura No, o tres Y nos lo quedamos Para ver qué pasa ¿Y si se convirtió En payaso soldado El niño? ¿Qué? ¿Y dejó esto? ¿Qué? Chicos Dejen abajo Todas sus teorías No ¿Qué hay? Chicos Es el traje Es el traje De niño payaso Luego el niño Nos estuvo espiando Afuera de la casa Mira, mira, mira Ahí lo veo Ahí lo veo Estás comiendo Pero Belu Jota y yo Hicimos un plan Para atraparlo Y descubrir su identidad Jota, tú lo vas a distraer Como que le vas a dar Este traje Y yo lo atrapo Porque Mira y quédate Hasta el final Chicos Bienvenidos A un nuevo video En este video Confirmamos Que el niño payaso Es el niño Super Isa Muchos de sus comentarios Dicen que es Super Isa Miren acá Es Super Isa Sí, es Super Isa Muchos comentarios Están diciendo eso Entonces confirmamos Que es el niño Super Isa Chicos Pero Todavía no está Que me digan algo Mira, yo decía Que también era Sí, Carlitos Bueno, yo Es verdad Jota decía eso Pero bueno Yo decía Todavía Tenía razón Belu A ver, decilo Bueno, Belu Tenía razón Belu Que es el niño Super Isa Chicos Ustedes también Estaban como En lo correcto Entonces ¿En dónde Se encuentra Ese niño Hermoso? Yo sé Por lo que tenemos entendido Ese niño Es un niño Que aparece Y desaparece Como la muñeca De Luli ¿Sí o no? Mira Acá dice Facundo Carlitos Es Super Isa Belu Tiene razón Dicen ¿Ya ves? O sea Bueno, Belu Tenía razón Por eso Ahora El objetivo Principal De este video Es encontrar Al niño Payaso ¿Qué? El nene está ahí Atrás del autolaco ¿Quién? ¿El niño payaso? Espera, espera Cierra, cierra A ver Mira Eso es verdad Chicos Está ahí Mira, mira, mira Ahí lo veo Ahí lo veo Se está escondiendo Está sacando Su cara Lo está mirando Por eso Estoy escondiendo Un poco la cámara Creo que nos está viendo O se está vigilando Hacia nuestra casa Hacia nuestra habitación Mira Si te das cuenta No tiene la ropa De payaso Obviamente Porque la tenemos Nosotros Porque la tenemos Nosotros Chicos Desde este ángulo Vamos a tener Un mejor panorama Y vamos a ver Al niño Payaso Ahí está Ahí está Miren Sí De verdad Mira acompañado Con el animado Que se asombró Familia Llegó el momento De capturar A ese niño payaso Ya tenemos El disfraz Que encontramos En el cuarto piso Y ahora Ven para acá Para que no vean Es el momento De capturarlo Chicos Necesitamos la ayuda De todos ustedes Que dejen su like En este video Y muchos comentarios Sobre sus teorías ¿Qué plan tienes en mente? Yo no se me ocurre nada No sé No sé No sé Chicos Me parece que podemos Hacer algo Jota Y yo Podemos ir De un lado a otro Y lo podemos Capturar al niño ¿Me entiendes? No va a desaparecer Hay que hacer algo Más inteligente Ese niño Es muy Autaz Si vos venés De un lado Y el del otro Pum Se desaparece No Entonces ¿Cómo? Para mí Deberíamos Atraparlo Con una manta ¿Con una manta? Si Y darle algo encima Decirle tipo Hola niño Distraerlo No Vele así Jota Tú lo vas a distraer Como que le vas a dar Este traje Seguro ese niño volvió Y entonces Le vas a dar Como que le vas a dar Ese traje Y yo lo atrapo Por la espalda Ahí está Eso sí Perfecto chicos Ahora sí Vele Tú vas a agarrar la cámara Y vas a grabar de acá ¿De acá arriba? Si Vamos Perfecto Vamos 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 Lo tenemos No tienen Lo tenemos Corren 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 Abre la puerta Lo tenemos Lo tenemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ey, que está lindo! ¡Lo tienen, lo tienen! ¡No te quiere gritar, quiere gritar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, niño, callazo! ¡Vamos, niño! Esto fue más fácil de lo que pensé, la verdad. Pero pida para atrás. Pida para atrás, para todos lados. ¡Ahora sí! ¡Ya! Hay que calmarlo. ¿Qué hacemos? ¡Viene que nos grita! ¡No, no, no! Chicos, si le saco esto, va a gritar como gritó esa vez. ¡Dame ese dinero! ¡No! ¡Mal! ¡Por eso no le permito sacar mi mano! ¡Por favor, por favor, niño, no grites, por favor! Chicos, chicos, creo que sí. Ahora que lo veo de cerca, chicos, creo que sí es Super Isa. ¡Obvio que es Super Isa! ¡Eres Super Isa! Es porque está poseído. No sé si tiene algún demonio maldito. Es Super Isa, entonces... ¡J! Pon, pon, pon en YouTube, pon en YouTube. Vamos a hacerle ver... Chicos, he visto muchos comentarios de ustedes diciendo que le hagamos ver videos antiguos. Para que recuerde, velo, todo lo que pasamos. ¡Eso siempre funciona! Es verdad. Por favor, Super Isa, recuérdanos. Recuerda, Super... Recuerda, Super... Carreto, acá está el video. Mira, mira. ¡Este Isa! ¡Ahora sí, Super Isa! ¡Tienes que ver, niño payaso! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¿Quién es ese? ¡Fuerzo! ¡Eso! ¡Él eres tú! Sí, sí, son vos. Sí, sí, vay, ven. ¿Qué vas a hacer? Les voy a buscar a mostrarte. ¡Mira Super Isa! ¡Mira Super Isa! ¡Ésta! ¡Él eres tú, mira! ¡Escucha! Él eres tú, Superisa Mira el video Para que vuelvas a ser normal Y no un niño payaso ¿Qué vas a hacer, Belu? Bien, eso es bueno Bien, bien, chicos Eso es bueno porque le podemos Sacar la hipnosis que tiene Ya que está maquillado con los payasos De la T-Web Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mira, ahí mira Él eres tú Suelta a mí Mira, tenía tu canal Hola, chicos Miren este nuevo video Ya ves, Superisa Él eres tú Hay que aprovechar que se desmayó No sé qué tiene Hay que sacarle todo esto Chicos, creo que tiene que funcionar esto De sacarle todo el maquillaje de payaso Y sí, porque ya no tiene el traje Entonces como que está debilitado Eso es verdad Y sin el maquillaje Quizá vuelva a ser él Miren, chicos Miren su boca Todo pintado de rojo Así es como es un payaso de la T-Web Perfecto, chicos Ya le quitamos todo el maquillaje de payaso Ahí está Hay que dejarlo dormidito Hay que dejarlo dormido, chicos Vamos a apagar la luz Y esto tiene que funcionar Le hicimos ver todos los videos Que él apareció Le quitamos todo ese maquillaje poseído De payaso Y ahora Tenemos que Ven para acá, Jota Vamos No, chicos Hay que esperar Chicos, creo que ya hay que entrar Ya pasaron 30 minutos Sí, no sé Para mí hay que entrar a ver A ver cómo está Por lo menos a ver si está vivo Eso ¿Tú qué dices, Jota? Que no se escucha nada Este es un miedo Se movió O sea, está el cambio de posición Es verdad Esto es bien Venga, venga, venga Venga, venga 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 Superisa Hola, Chiquito Superisa Mi pareja Superisa Jota Un abrazo No Como andé Chicos El niño Superisa O sea, el niño payaso Era Superisa Y ahora nuestro hermanito Está ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de esto? Sí Chicos Nuestro hermanito Superisa Está de vuelta con nosotros ¿Te acuerdas de esto?